Chacarera Chacarera Medio chico en mi marcho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita Un salado, uno mejor Uno mejor, con muchas cadenas Comienzo a cantar Cuala de C, ü ll a de C La Chacarera del derecho señor Claro que sí, claro si fue Yo le he hecho al rancho un alero especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí milagrear De Navidad a Carnaval Un bonito y barro, mortero y fogón Tengo además, tengo además A mi negra chula que sabe batear Para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios proveerá Se ha de venir, se ha de venir Cuando chacareras comienzo a cantar Cuán ha de ser, cuán ha de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro sí, pues Buena siesta para todos Ahí está, ahí está Alejandra, nuestra directora ¿Cómo les va a todos? Muy buena siesta, que viva la televisión santafesina Que viva ATP, octava temporada En la señal de Somos Santa Fe A través de televisión, toda la zona de cobertura Paraná por Somos Santa Fe Por Somos Paraná, perdón Y toda la zona de influencia también Acá estamos, hasta la hora 16 vamos Como siempre acompañándonos con música Con invitados, con actualidad Con lo que pasó, con lo que va a pasar hoy Con lo que está por pasar Siempre en el magazine de la televisión Santa Fe Esto es ATP Y que se hagan las luces Bueno, fiesta para todos Buenas tardes Buenas siestas para todos Y feliz verano Verano y Estalló el verano Estalló el verano Estalló el verano como siempre En el día más largo del año Según Marcan Marcan por allí Hoy 21 de diciembre Comienza el verano 2017 Unos días Y prácticamente todo 2018 Ustedes nos acompañan a través de Guachaperos 155 022 Triple 0 ¿Cómo les va a todos? Hoy selfie Hace mucho nos mandan selfie la gente Para participar de los sorteos Mirá lo que es este Dos y pico No sé si están No, este no está No está en horario este Cuatro y pico Acá estamos terminando ATP en este Pero no Amo los relojes ¿Lo dije? Es más Creo que Rubí Me va a mandar uno Para Navidad de regalos Ojalá A todo el equipo Digo Una expresión de deseo Amo los relojes Amo los relojes Parece un mangazo Lo que estás haciendo Parece ¿Estás mirando? ¿Cómo se llama? Cosela 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 Katz Están mirando Es muy bueno el reloj este De cosería al Rubí Tienen las cositas del Rubí Acordá Hola Rodri No, no es que no quiera pagarlo Lo que pasa es que los relojes Para mí se deben regalar ¿Cómo que no? Para mí los relojes deben regalarse No está bueno comprar un reloj Callate Porque es como comprar el tiempo Y el tiempo no se compra Regalame ese reloj Y el tiempo no se compra Yo quiero ese reloj Yo te iba a hacer el mismo pedido a vos Rodrigo ¿No me regalás relojes? Dos vinos, dos champañas Genteresa de vinos Y champañas de vinoteca La esquina de 4 de enero Tucumán Mario Vaz está trabajando Todos los días de corrido Y a full y hasta el domingo 19 horas Aprovecha A buscar tus cosas Regalos para Navidad O también para el brindis del 24 De esta Navidad De esta noche buena Y también dos lavados completos Gentileza de WF Car Service Todo esto Si te comunicás al Whatsappero 155 022 Triple 0 Estás en ATP ¿No? Y ahora es tiempo de estar con mis compañeros Paso Por el living Comenuzi Comenuzi Mobiliaria Y me voy Al living Dale Visite Benuzi Punto com Hola ¿Qué estás haciendo? Bienvenido Charlie A nuestro living Bien, bien, bien Te gusta Bienvenido Charlie Claro Eso es genial Bien man Le cedemos el sillón rojo ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ha recuperado Charlie su sillón Ha recuperado su espacio Felicitaciones por lo de la noche Bueno, te agradezco Éxito absoluto Vi fotos allí Bueno, le agradezco mucho Lo que fue la despedida ayer En la bolsa de Valero En Piedra Blanca Pero vamos a hablar Por supuesto de Colón Porque se realizó el sorteo Ayer de Copa Sudamericana En definitiva Zamora De Venezuela En un rato vamos a estar hablando Sobre el rival que va a tener Colón Bueno, tema de la fecha todavía Pero un viaje realmente complicado Febrero Febrero, claro Un viaje complicado No hay vuelo Por ejemplo Venía a Argentina Aquí a Venezuela Hay que hacer escala Bueno Hay un vuelo directo Exactamente Así que vamos a Después ampliar Un poquito eso Pero también estuvimos Lo que fue el lanzamiento ayer Del CD, DVD De los Paneras Con la fila armónica Bueno, vos estuviste también Estuve escuchándolo Qué bueno que está Muy bueno No vi el DVD Pero estuve escuchando El sonido Es una cosa increíble Y también la modalidad Del disco vinilo También Que también tiene Esto sobre todo Para aquellos coleccionistas Exactamente Está muy bueno Así que vamos a estar Repasando eso En un rato nada más Un gran saludo A la gente de OPSAI Constituyentes Allí en Saavedra 3065 Que por supuesto Para la fiesta Para las marcas Para Papá Noel Olvidate Pasa Papá Noel Se viste ahí Exactamente Con SSW Papá Noel ¿Qué talla es Papá Noel? Exactamente Y XXL Es un tallo en todo Muy buena marca Usa Usa allí Gracias ¿Qué talla Noel? ¿Cómo estás? Marito ¿Todo bien? Muy bien Muy bien ¿Cómo andas? Hola chicos ¿Cómo andas? Qué hermoso día Qué linda que estás hoy Salomé Está tormentoso Salomé Por eso me encanta ¿Va a llover? ¿Lloverá o no lloverá? ¿Te duelen los callos? Mucho Porque como las viejas ¿Viste? Las viejas Perdón Las señoras grandes Las señoras grandes Que dicen que le duelen los huesos Cuando va a llover Mi abuela decía eso No, por ahí te duele la columna No, por qué se va Charly Chicos Bueno, no lo quise decir Lo podemos retener acá y bueno ya No lo quise decir de mala manera ¿Te das cuenta por qué yo me quiero ir? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No, no ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¿De afuera? ¿No se hace así Charly? Pero volvé Charly ¿Qué hace? Volvé Charly ¿Qué hace acá? Estás contratado por Somos Santa Fe ¿Eh? Charly, volvé No, parán, pon No, no, chicas Había la violencia No, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Si este chico sigue acá Se le va a caer el pantalón Parán poco Ah, no, me ha terminado Bueno, presentalo Vale, presentalo Marito, hermoso día Digo, aquí tenemos para el día de hoy Estuve hablando con Josela Katz Me acerqué a la sucursal de Peatonal ¿Le dijiste? ¿Le quiero reloj? Sí, le dije que querés todo lo que te probás Pero dijo no, imposible Imposible, dijo, está bien Sí, que pague algo porque no es tan así Está bien, está bien Pero bueno, estuvimos con José Katz Que nos adelanta todos los regalitos Que se pueden hacer para esta Navidad Todas las tendencias Hay de todo Se renovó como siempre Joyería El Rubí Y también adelantamos para el día de mañana Lo que mencionábamos recién Anoche fue la despedida de año De La Voz del Zabalero Así es En Piedras Blancas Estuvimos ahí con toda la cobertura Por supuesto De ATP Hubo muchos sorteos Mucha gente Casi 400 personas Pero esto probablemente lo pasemos Mañana Porque hoy estamos repletos de material Increíble la cantidad de material que hay Así es Increíble, gracias De nada Mirá como estoy hoy Qué lindo Hoy estoy pedido Hoy no puedo más Hoy no puedo más de facha La verdad que la rompo Este atuendo Y la humildad La humildad quedó afuera Ahí en La Rioja Y con este atuendo Puedes esperar año nuevo Decime si no El 2018 lo puedes esperar así Con esta remarita rosada Con este pantalón blanco Es una onda 31 Para brindar con champán Con tus seres queridos Que no te latinas Esto lo puedes conseguir Obviamente en Cabo Rojo Ahí en Pedatonal San Martín 2680 Y si no Entrás a sus redes sociales Cabo Rojo Indumentaria Le pones un like Y te enterás de todas las novedades Primavera, verano Y se ganó muchas cosas lindas Así que pasen por el local Hoy Hoy es el sorteo De la remerita de Navidad Así que estén atentos Hoy Muy bien Hoy en algún momento Vamos a sortear La remerita de Cabo Rojo Así que estén atentos A todos los que se inscribieron En el flyer En la fanpage Muy bien Gracias Cabo Rojo Bueno ¿Qué tenemos? Ayer fue la inauguración Del CEMAFE El Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe Qué lindo Fue la verdad Un evento increíble El centro médico más Grande e importante Tecnológicamente De la provincia de Santa Fe Estuvimos ahí Con el ingeniero Y gobernador De la provincia de Santa Fe Miguel Ifchi Emilio Gatón Actual concejal electo Y también tenemos notas Con Pablo Farías Ministro de Gobierno De la provincia de Santa Fe Y con el señor Hermes Biner Concejal en ejercicio Sería ya Claro Totalmente Y Hermes Biner Ex gobernador De la provincia de Santa Fe También Eso por un lado Además estuve con los nocheros ¿Estuviste con ellos? ¿Con quién de los cuatro? Estuve con Quique Con Quique Teruel Tenemos nota con él Un divino Que se despacha Contra Habla sobre la actualidad Del país Una nota muy interesante Escucho la nota con Quique Porque está bastante enojado ¿Viste el show de nocheros? Vi una partecita Porque después tuve que ir a cubrir A otro evento Pero la verdad Impecable Pasar todo de eventos Eventos Y después también Con Itaquí Barrio Nuevo Que estuvo Fue como la telonera Podríamos decir De los nocheros Que también la rompió Así que Una cobertura impecable Gracias Ememe De nada Más luego vuelvo por este lado Por favor No te demores Dale, gracias Y quiero mostrarle La remera Y el jean puede ser Gentileza de Oxford Indumentaria Muchas gracias Gracias Pela Creo que esta remera Increíble también De Oxford Indumentaria Allí la encontrás En López y Planes 3983 Una mueve una remera Y jean Hasta ahí nomás Ahí está Perfecto Lo encontrás En ese lugar Oxford Indumentaria Ropa formal Informal Algo para estrenar Para la noche buena Tenés que tener Pasate por este lugar Excelente En Avenida López y Planes 3983 Hora de pasar Por Jerárquicos Salud Y me voy a panel Dale Jerárquicos Salud Asociate llamando Al 0800 555 4844 Ingresá a nuestro sitio web Jerárquicos.com O descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil Jerárquicos Salud Más de 20 años Brindando servicios de salud ¿Cómo le va? Nacho, va Romero ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? Hola Sergio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Muy bien Apareció así de golpe Cuando le sacaron toda la estructura Y quedó increíble Ya era como que ¿Cuánto estuvo este edificio acá? Claro, exacto Increíble Y ayer, bueno Lo que estamos viendo en pantalla Es increíble Es motivo de festejo realmente Sí, es motivo de festejo Porque es salud pública ¿Se acuerda Rory que había ahí? Una playa Una playa de estacionamiento Una playa de estacionamiento Que daba Y el archivo Y el archivo Desde el correo argentino Hacia un sector Tenemos un Semafe Y hacia el otro sector Encontramos la Plaza Alberdi Con las cocheras soterradas ¿Era parte del registro civil también? Había una dependencia en su momento Sí, eso recuerdo Que ha habido registro civil ¿Sabés qué es lo más importante? Muchas veces yo digo una frase Cito una frase De la Ministra de Cultura Innovación y Cultura Chiqui González Que tiene frases para Para hacer el libro Pero es una que va a pasar Tiene que haber Una piedra fundamental De Con esta frase de impresa Cuando reina Guren La Casa de la Cultura Ahí en Boulevard Boulevard Galvez Y Güemes Que tiene Tiene que haber Una piedra fundamental Con el monumento De la Chiqui González Y una frase Que es importantísima Y que debe hacer eco En cualquier persona De cualquier clase social Leí que la replicaste En redes sociales Para muchos Y más en estos momentos Más en estos momentos Claramente Para muchos Lo público Es lo único Lo público Es lo único Cuando empezaba A pensar El contexto social Que vivimos Y cómo se resignifica La Argentina Siempre En el año 2001 En la recesión Del 98 Con el final Del menemismo En la hiperinflación Del Fonsín La salida Por supuesto Decía el 2001 De la Rúa El ocaso El ocaso Del kirchnerismo Cualquiera En cualquier momento Que vos veas De los últimos años Bueno Por más que fue Preelecto En el 95 También Bueno En el 95 No había No había Tanto problema Como si en el 98 Cuando empezaron A cerrar empresas Pero digo Para personas Que pierden Su obra social Para personas Que quedan desempleadas Para personas Que tienen La vulnerabilidad De estar desocupados Que viven En la indigencia En la pobreza Que son parte Digamos De los 13 millones De argentinos Pobres Viene bien Empezar a decir Lo público Es lo único Que tienen Todas esas personas Lo público Es lo único ¿Es una frase Que dijo anoche? No, no Lo dijo Hace mucho tiempo Sí, sí Ah, recuerdo Por eso También Por una anécdota Que siempre cuenta ella De Francesco Toñucci Con el trabajo Que ha hecho Con los chicos La pedagogía Pero Realmente Si hay alguien Que hay que hacerle Un monumento Es a Chiqui González Es la síntesis Más importante Eso De lo que significa Una obra Faraónica Como la del Semafe Que hace 10 años Decían que iba a ser Una maqueta Hace 10 años Cuando arrancó Todo esto El sueño Del Semafe O lo del hospital Liturraspe Que se va A inaugurar El año que viene Eran maquetas Recuerden esto Había muchas personas Que cuando llegó El socialismo Al poder En Santa Fe Decían Estos rosarinos Vienen a Generar maquetas Bueno Las maquetas Se ve que Hoy Están equipadas Van a tener Médicos Alta tecnología Van a tener Pacientes Van a tener Personas Que no tienen Un mango Partido por la mitad Y se van a ir A atender ahí Y muchas otras Que si tienen Hora social Y van a ir También ahí Recordemos que es un Centro de día Ambulatorio Claro Es un centro Ambulatorio Con especialidades Médicas Exactamente Que va a Comenzar a funcionar En marzo Hay un centro De rehabilitación Hay Bueno Pero Es un tomógrafo ¿Cuántos son? Tenés que ir A la salud Privada Para un tomógrafo ¿Cuántos tomógrafos Hay? En Santa Fe En la ciudad de Santa Fe ¿Esto en marzo Va a comenzar a funcionar? Esto ya Me parece que En los próximos En los próximos días Es gradual Es gradual O sea Van distintas etapas Pero Seguramente Va a poder vivirlo Todo el santafesino Que es uno De los pilares Fundamentales La salud pública De Santa Fe A eso El sistema de salud Siempre me lo dicen Algunos conocedores De lo que significa El sistema de salud El sistema de salud No solamente es público Sino privado Y en esta provincia Encajan muy bien Encajan Es Es una Salud Se complementa Es una salud Es jerarquía Tener Al grupo Sanatorio Santa Fe Por ejemplo O en Rosario Todos los grupos Digamos que existen De salud privada Jerárquico Pero lo que Lo que ha hecho Esta persona Que estamos viendo ahora Esta persona Fue la que Empezó Volveme un poquito Ale Retrocedeme Querida Hablamos de Hermes Wiener Cosas políticas Para una población Pero al 10.000 Se estira De Santa Fe Y un poquito No es el microcentro De la ciudad De Santa Fe El centro Neurálgico Más allá Que todo el poder Se cocina ahí Se cocina En el centro Cívico Se cocina En casa de gobierno En el poder judicial En el microcentro Comercial Pero realmente Tenemos que empezar A pensar Lo que significa Tener una obra Como esta O como puede ser El hospital Y Turraspe En el día de mañana Y tenemos que estar Orgullosos Los santafesinos De lo que se inauguró ayer Orgullosos Sí, la verdad que sí ¿Qué tenemos para ver, Rodrigo? Vamos a estar hablando Con dos dirigentes políticos En un ratito Nada más Uno del PRO Que es Federico Angelini Que es el presidente Del partido del PRO Aquí En la provincia de Santa Fe Es el referente De Macri En la provincia de Santa Fe Es diputado provincial Así que vamos a estar hablando Un ratito Y también con Julio Ejiman ¿Qué balance hacen ellos? Julio Ejiman Es diputado provincial Del PJ ¿Qué balance hacen ellos Del 2017? De todo el año Lo que pasa obviamente Que está candente Lo de las reformas Porque por supuesto Fue un diciembre Que lamentablemente Lo estamos naturalizando Muchachos Todos los diciembres En Argentina Son dificilísimos Díganme Un diciembre Que haya pasado Desapercibido Algún hecho Algún hecho social Que no haya pasado A mí no me viene a la cabeza Diciembre es livianito Diciembre es livianito Porque empieza Que pasen desapercibidos Te marcan a fuego Son marcas Que no Que son Imporrables Cuando empezás a pensar Diciembre del 89 2001 No del 88 Después del 2001 También algunos diciembre Decía del 98 99 también Bueno Cromañón Bueno Ah Cromañón Es verdad Cromañón Cromañón ¿Cromañón fue un 30 de diciembre? 28 si no me equivoco 29 de diciembre Si no me equivoco 28 Pero bueno Fue a fines de diciembre Son hechos Que nos paralizan a todos Así que Bueno En un ratito Vamos a estar hablando Con un dirigente del PRO Y otro del Justicialismo Sergio Ferreira Bueno vamos a hablar de un caso policial Que está suscitando Muchísima tensión Y que ocurrió en Arroyo Leyes Si Una desaparición De un matrimonio Un misterio Por ahora es un misterio Está encaminada A la investigación policial Dieron con una persona Que por lo menos Todos los indicios Apuntan a que tiene Toda la responsabilidad O gran parte de la responsabilidad ¿Por qué? De lo que ocurrió Porque se encontraron En un lugar Donde estaba habitando Muchos elementos Que fueron reconocidos Por los hijos de la pareja Como Bueno De la pareja misma Propiedad de la pareja Exactamente Bueno Fue aprendido en el norte De la provincia Y ahí viene la otra cuestión En ese momento Se dan cuenta De que El propietario De ese lugar Precario De vivienda Había desaparecido Y luego fue aprendido En reconquista Pero en un colectivo Yéndose a la provincia Del Chaco Claro Muy purvio todo Muy comprometido Así que bueno Vamos a hablar del caso El hombre ciego Y la mujer Con un muy bajo nivel De visión Exactamente Exactamente Una situación Por demás De llamativa Además de llamativa Con muchos ribetes Que digamos Suscitan atención No solo policial Porque obviamente Es un caso Por demás de policial Pero llama la atención Desde todo punto de vista A cualquiera Que escuche la historia Inmediatamente Para mí se queda Por lo menos Prendido Para escuchar los detalles Totalmente Nacho Bat ¿Cómo andan? Muy bien ¿Qué dicen? Muy bien Tranquilo Tengo la novedad En el mundo de unión Diría el peso Novedades ¿Eh? ¿La novedad? ¿Ahora ya? ¿Ya? ¿Ya? Aguanten No, no, bueno Pero pará Que te pongas El tiburoncito Primero quiero presentar Lo que es La gente de la Nueva Estrella Que nos acompaña Con los criollitos ¿Allá tenemos los mismos? ¿Qué hay allá Rodrigo? ¿Alber? 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 Dulce Debe ser dulce eso Ahí va a ver dulce Estos son los que le gustan A mi amigo El Edu Shrem ¿A ver? Ah, mirá vos Lo veo siempre ahí En una esquina ¿Palmeritas qué son? Sí, sí Son palmeritas Ah, la palmera Mostrame la diga Las palmeras Las mías Increíble ¿Vos sabés que Nosotros le decimos A Edu Le estamos diciendo El turco Shrem Y no es turco Claro Ah, no ¿Qué es? ¿Y qué decimos surco? Mirá, fijate Cómo se escribe Digamos El apellido No lo puedo creer Sí, sí, sí Toda la vida un turco Me levanto y me voy La gente de la Nueva Estrella Que tiene para Él acepta, digamos Pero Eduardo Shrem Shrem Bien, bien El alemán Decía que la gente De la Nueva Estrella Tiene también Sin lugar a dudas La novedad de las fiestas Mirá Opción 1 y opción 2 Para cualquier bolsillo 249,90 Para la promoción Número 1 De sándwiches Para 10 personas Yo me lo voy a comprar Para mí Digo que es para la fiesta Pero me voy a comprar Se calcula la promo Número 1 Para 10 personas ¿Para el viernes se puede? Sí, sí, sí ¿Cómo que no? Sí, mañana el viernes Vamos a traer Semana que viene Con tiempo Porque está todo Vendido Muy bueno Y la promo Número 2 Para 20 personas Es de 499,90 La calidad Conocida ya Por el grupo Datepel Se lo recomendamos Lógicamente Para 20 personas Son geniales A mí los simples A mí los simples Cuenta Si se queda o se va En un rato Franco ¿Sabes qué es cierto Que Anselmo Tiene que volver ahora Porque no lo tienen en cuenta Berti Vuelve a Santa Fe Obviamente acaba Seguir su viaje Para otro lado Calcule Anselmo Sí, Anselmo El argentino Berti No tiene en cuenta Tiene que volver El mismo Anselmo El mismo Cuando llegó Dijeron Viene el Bati Anselmo ¿Se acuerdan de Anselmo? Toda la novela Para que llegue a unión Sí, el mismo Anselmo Vuelve ahora Estaba pensando Si alguna de las biblias Futbolísticas ¿Se acuerdan de las biblias De fútbol? Que dijo el presidente Creo que una de las biblias Yo voy a preguntar una cosa No quiero Viste Pero Spam Ayer cuando estaban Yo como Tatenga Cuando estaban haciendo El sorteo Lo miraste por Fox Por Tatenga Copa Sudamericana Sí Y empiezan A llegarme todos los memes Viste Hermoso A mí me encanta 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 Me encantan los memes Viste La verdad que me tienen Pero están buenos Hay que reconocerlo Bueno, este Cody ¿Podemos hablar con un periodista De Zamora? Así que Que siga en Zamora Bueno Yo digo Spam Spam después de lo que vio Que aparece Colón En una de las De las fases El Colón Bueno Yo pregunto ¿En serio se va Se va a perder Unión Este próximo semestre Mientras está Ahora está clasificando De Copa Libertadores ¿Se va a perder a Soldano? Yo voy a hacer esa sola pregunta Después la respondés vos La responde el propio jugador No, Soldano responde Lo que pretendo Es que Vengan refuerzos Obvio Por lo menos Que no desmantele El equipo Creo que es lo que pretende Todo el mundo Unión Porque yo ayer Cuando la vi Realmente Es para De chiquilín Te miraba de afuera La nieta contra el vidrio La nieta contra el vidrio Cualquier tatengue Lo debe haber visto De esta forma Entonces yo le digo Le hablo al presidente Spam Que es Si no lo ve al programa Yo sé que le llega El mensaje Siempre le llega el mensaje Pero le llegan bien Los mensajes Siempre le llegan bien Los mensajes Entonces digo Señor Spam Presidente Para decirlo bien Porque por ahí Va a haber Cortá la música Cortá la música Para que no se discusione Por favor No lo deje ir a Soldano Y traiga Y traiga refuerzo Quiero jugar una copa Quiero jugar una copa No quiero verla más En Fox No quiero ver más Zamora contra Colón Quiero jugar la unión Sinceramente Y es lo que queremos Todos los tatengues Pero es caro Es mi pedido Como si fuera Usted Son las carcajadas De Colón Lo que le pido Como si fuera Santa Claus Para los tatengues Se escribió Hulk Trate de hacer eso Se escribió Hulk Desapareció Hulk Ahora capaz que aparece Pero me parece Que alguien de la producción Le había bajado el pulgar A Hulk No Ah no No tengo esa información Está 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 Claro Fue una copa Te aclaro Bueno no importa Mario Igualmente nos venderemos Diría Me voy con Promotech Una buena manera De mostrarle tu producto Tu marca Servicio A toda la ciudad De Santa Fe Y con eso ¿Con quién vamos? ¿Con MM? Con MM Con Matías Miranda Dale vamos Con Promotech Juga en primera Si Promocionan nuestras pantallas LED De lunes a viernes Todo el mes Desde 3 mil pesos mensuales Únicos Incomparables Si 3 mil pesos mensuales Chao revistita Chao rotativa Chao antigüedades Vos Nos ves Tus clientes También Promotech Hecho No palabras Vamos Matías No hay revisteando hoy No hay revisteando hoy No hay revisteando No hay revisteando Recorrida Recorrida Y recorrida tuvimos ayer Porque tuvimos en la inauguración Como decía Rodrigo De SEMAFE Este centro de especialidades médicas Ambulatoria De Santa Fe Y estuvimos No quieren ¿Quién? ¿Quién? No, no ¿Hay fotos? ¿Hay pruebas? Nada Estuvimos con el gobernador de la provincia El ingeniero Miguel Lifchi Y también con el concejal Emilio Jatón Hablando sobre esta inauguración De este gran edificio Que tiene que ver con la salud pública Y esto fue lo que nos dijeron Emilio Jatón ¿Qué es lo que nos dijeron? ¿Qué es lo que nos dijeron? Emilio, gran manera de cerrar el año ¿Qué es lo que nos dijeron? Sí, la verdad que he escuchado los discursos Tanto del gobernador Como también los ex ministros Y cuando ponen a la gente en el centro A mí me encanta Salud pública La gente en el medio Ocho años de trabajo Y algunos dicen mucho tiempo Y yo estaba repasando la historia del Cuyen Y llevó 20 años de construcción Digo, este es un edificio muy moderno Uno tiene que estar orgulloso Como santafesino De lo que pasó hoy en nuestra ciudad Es muy parecido al de Venado Tuerto también Tiene esa tecnología Pero lo llamativo de esto Que este no va a tener internación Solo temporario Es ambulatorio Es ambulatorio Y si alguien se opera Se interna ese día y sale de alta Pero además Se termina la vieja idea De sacar turno a las 4 de la mañana en el Cuyen Ojalá que esto termine con eso Uno sufre con la gente Cuando dice Viene de un barrio Y tiene que ir a sacar turno A las 4 de la mañana Y a la hora se terminan los papelitos Porque no hay más turno Esperemos que con esto se termine Y destacar la importancia De que tenemos nosotros los argentinos De la salud pública Que muchos países latinoamericanos No la tienen Y probemos Cuando vamos de viaje Lo primero que hacemos Es sacar una tarjeta de salud pública Porque no sabemos que va a pasar Cuando vamos a Brasil Cuando vamos a Paraguay Acá el 60% de la ciudad Se atiende en los hospitales públicos Eso es bastante Bueno Emilio Balance este año Que ha sido un gran año para vos Balance tuyo Es un balance positivo Estamos haciendo lo que nos gusta La gente nos sigue apoyando Hay mucho cariño Estamos pensando en una ciudad diferente Yo que más puedo pedir Estoy contento con lo que me está pasando en la vida Y estoy contento con lo que me está dando la gente De verdad que Que el día y la tarde Se han asociado A nosotros para Celebrar juntos Un hecho Histórico para la salud pública De la provincia de Santa Fe Y de la ciudad de Santa Fe ¿Cuántas veces habremos pasado por aquí Y veíamos la obra en marcha? A veces nos parecía que estaba parada Porque no se veía el trabajo que se estaba haciendo al interior Parece que transcurrió mucho tiempo Sin embargo Fueron tan solo 8 años 8 años Para una obra Que representa una inversión de más de 700 millones de pesos Compleja Por lo que representa como modelo Innovador En materia de salud Compleja técnicamente Una gran obra De ingeniería De arquitectura Una gran obra para la salud Un verdadero Hito urbano Que pasa A señalar Un lugar Que va a ser emblemático Para esta ciudad De Santa Fe Un testimonio De esta generación De este tiempo No se hacen edificios De esta envergadura De esta escala De esta magnitud Todos los días Se hacen muy de tanto en tanto Por eso digo que este edificio Que expresa La modernidad Que mira hacia el futuro Hacia el siglo XXI Y ahora Terminamos el año Con este magnífico Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias SEMAFE Héroes de Malvinas Bravo Muy bien Esta es la primer parte Muchas gracias Rodríguez Esta es la primer parte De alguna de las autoridades Que estuvieron presentes A la noche En la inauguración Del SEMAFE Pero Ellos no fueron los únicos También estuvieron Hubieron artistas Y a mi me encantan Los artistas ¿Con quién estuviste Matías? Estuve con la gente Los Nocheros Si te digo Los Nocheros Así nomás Con Quique Estuve hablando Una charla íntima Con Quique Que me contó un poco De lo que fue Este año Para Los Nocheros Y también Con Initativa Renuevo Que se encargó De la parte previa Al show Al gran show De Los Nocheros Y esto fue Un poquito De lo que nos contaron Si eres como te imagino No tengo modo de escapar Bueno, a punto de salir al escenario Quique Preparándose Los Nocheros De nuevo en Santa Fe Que emoción, ¿no? Para nosotros sobre todo No, no, para nosotros también Absolutamente Despedir el año Del último show nuestro Y de este año Y en una ciudad Que nos hace tan bien Hace tantos años Estamos muy felices Venir a un show gratuito Bueno, es más que placentero También Porque la gente Puede arrimarse Gente que no tiene siempre La posibilidad de vernos Y nosotros Cantarle a gente Que no nos escucha siempre Y más en un evento De esta naturaleza Bueno, felicitaciones Porque es un momento Difícil de algún sector De la sociedad Que hoy hay que Hay que mostrar Todo lo bueno Porque yo siempre digo Que somos más Los buenos Que los malos Y somos más Los que queremos Las cosas que estén bien A los que quieren Que estén mal Y este es algo Para mostrar que está bueno Quique, vos que lo acabas De nombrar ¿Qué pensás De lo que está pasando Actualmente en el país? Que estoy podrido De la gente Que nos quiere hacer Ver otra cosa De lo que pasa De los dos lados ¿No? De los dos lados Vos ves un canal Vos ves un canal Que no voy a dar nombre Y parece que estamos En Suiza Ves otro canal Y parece que estamos En Venezuela No hay una cosa Ni la otra Que se dejen de joder Nosotros queremos paz Esto, tranquilidad Y que no nos mientan más No nos tomen de giles Bueno, el pueblo No es tan gil Por eso es que la gente Hay algunos que creen Que van a estar perpetuos Ahí Y no Este, creo que Este momento Muy al margen De un color político Que los nocheros Nunca lo tuvimos Siempre Todos los gobiernos Tengo que aclarar Nos trataron muy bien Todos los gobiernos Fueron Este Este Muy atentos Con nosotros Nosotros también con ellos Pero Hay un momento Hoy Tanto mediático Como de una parte De la sociedad Que nos tienen que dejar De molestarnos Tienen que dejar Vivir en paz Que es como queremos todos Mi opinión es esa Que no se mientan más Que no se mientan más Que no somos tan giles Como todos creen Decime, Quique Que va a encontrar Que se va a encontrar La gente Esta noche En el show Ahora a puntito De salir A la escena Bueno Nosotros siempre Mira Tenemos una disyuntiva Linda Con el tema Del repertorio Queremos mostrar Cosas nuevas Pero a la vez Queremos La gente Quiere escuchar Lo de siempre Así que vamos Con eso Un poquito De lo nuevo Bastante más De lo de hace poco Y mucho de lo viejo Esa es la idea Porque ya te digo Es la que todo el mundo Canta Y es la que todo el mundo Quieren Acá vienen a pasarla Bien Distendidos No vienen a escuchar Lo nuevo Que sacaste Nosotros lo estamos Viviendo así Así que ¿Hay alguna canción Que digas No quiero cantarla más? No, no, no Ninguna Que digas Estoy cansado No quiero No me la piden más En un tiempo Hemos sacado Entre la tierra y el cielo Lo sacamos Lo sacaron del show Lo sacamos del show Y hacíamos un sapo Necesitábamos un tema así No nos hemos hecho Muchos intentos De sacar De hecho Hoy hemos sacado Samba Chacarera Canciones que cantamos Hace mucho Y no Después la volvemos a poner Bueno Balance del año Espectacular Nosotros tenemos Hace muchos años A pesar de todas las situaciones Sociales que van y vienen Por eso te decía Todos los gobiernos Lo trataron bien Porque en definitiva La gente nos sigue apoyando Apoyando en el sentido Que quiere seguirnos Escuchando Así que muy felices Que tengan un gran año Todos Muy contentos De terminar acá en Santa Fe Y con un evento De esta naturaleza Vamos Vamos que podemos Todos salir adelante Y que tengamos Un año feliz Y en paz Bueno Estoy acá con una Una grasa Una grasa para Acaba de romper Recién y Tativa Renuevo ¿Cómo estás? Pero acá Muy contenta ¿Estás así con adrenalina Full todavía? Adrenalina mal Muy emocionada Y muy contenta Como lo pude decir En el escenario De estar cantando Y ver ahí en el público Gente conocida Gente del barrio Gente de acá De la ciudad Eso para Para nosotros Para la gente Que somos artistas De nuestras provincias Es muy emocionante Es hermoso Es lindo Aparte de recibir El cariño de la gente ¿No? Sí El artista va sembrando Y que en esto En este tipo de shows Uno recibe el aplauso Los gritos ¿No? El fervor del público Y bueno Más allá Imaginate En estos actos así Digamos que Que hay gente Que se ha venido Desde tan temprano Gente que se ha venido Desde lejos Y toda esa paciencia Y esperar Y gente que viene a ver A los nocheros Laburando mucho Con esos dos trabajos Por suerte Viajando Tuve la suerte De presentar Este disco Del Padre Catena En la inauguración En la inauguración De un lugar Muy parecido A este En Panamá Así que estuvimos allá Bueno Estuviste viajando Por Latinoamérica Este Y también Bueno Traviendo Imaginate Más allá Del calor Del afecto De la gente De Panamá Bueno Toda la cuestión Esta De cómo uno Cuando está afuera Se da cuenta Cómo la gente De Latinoamérica Ama el folclore argentino Un gran año Para todos Con mucho laburo Con la familia Con los amigos Disfrutando Bueno Disfrutando hoy De la inauguración De este lugar Que es nuestro Y bueno Y a ustedes Lo mejor Para el año que viene Muchas gracias Por el apoyo Y bueno Por promocionar Nuestro trabajo Continuamente Gracias Y a ti Felicidades Gracias Gracias Muchas gracias Noto 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 No me quiero agrandar Pero la verdad que muy buena nota Gracias por tanto Muchas gracias Te agradezco muchísimo Está mejor Gracias Gracias No lo agradezco No, no Muy buena Lo de Quique Interesante Lo que inicia Con la crítica Con respecto a la situación Actual del país La verdad que bastante severo Pero bueno Y lo bueno de esto Es que eran dos shows Absolutamente libres y gratuitos Todo el mundo pudo ir Y compartir Además de festejar La celebración De la inauguración Del semáforo Bueno Y con Sanatorio Santa Fe Seguimos con más ATP Y con más Marito Incorporamos tecnología Block quirúrgico Integrado con 5 quirófanos Dos salas de parto Y equipamiento De última generación Acreditamos calidad Y seguridad En el cuidado De su salud Itaes 2013-2017 Sanatorio Santa Fe Del Grupo Santa Fe Más de 80 años Brindando servicios de salud Se va Se va Se queda Nacho tiene la posta En un audio Del goleador Tatengu Y uno de los artilleros También de la Superliga Argentina Con Caporazo Que tiene dos opciones Para ingresar a ver Todo lo que tiene Que es magnífico En amoblamientos de oficina Ingresando a través de la web www.caporazo.com O acercándote al showroom Del puerto De la ciudad de Santa Fe Nacho ¿Qué dijo El goleador Tatengu? Deporte 21 FM Sunchales 95-7 La gentileza De los compañeros Y también Del amigo periodista De Radio La Red De Santa Fe Y del diario Litoral Darío Piñata Que nos facilitó Nos alcanzó el audio Franco Soldano responde Una charla de amigos En Sunchales Tierra muy cercana A su familia Y el delantero Nacido en provincia de Córdoba ¿Qué pasa? No sé por qué No importa Estuvo en Europa Haciendo el trámite Del pasaporte Junto con su representante Se queda Se va Se aparece una oferta De Inglaterra Lo responde El propio Franco Soldano Estén atentos Es algo que hizo Delantero Unión Para mí A ver A ver A ver Y bueno Vamos con la pregunta Constante Estuviste por Haciendo Fui a hacer Tuve que viajar a Italia Hacer el pasaporte Comunitario Comunitario Acá dice Madelón Que habla muy bien En el inglés Bueno Pero ¿Por qué fuiste a hacer Para qué Con qué necesidad? No Era un trámite Que lo tenía que hacer Ya Lo vengo Trabajando Desde hace unos años Pasa que Bueno Es un tema Bastante complicado Aparte que por ahí Tuvo la oportunidad De hacerlo No es fácil Y se me dio la oportunidad De que por ahí Acá en Argentina Los tiempos son excesivos Hasta 4 o 5 años Y tenía la oportunidad De irme un tiempo A Italia Y me lo hacían Por ahí en 30 días Entonces bueno Uno Había pedido permiso Al club Para viajar Lo habían otorgado Y bueno Por suerte Pudimos cumplir Con ese trámite Tu historia Dice Unión de Sunchal Y Unión de Santa Fe O sea que Los Unión Son hinchas de los Unión Sí ¿Sos hincha de Unión De Santa Fe? La verdad que Uno Va tomando cariño Es Imposible decir que no Porque uno le da La posibilidad De debutar en primera De cumplir un sueño Me tocó vivir el ascenso Le toca vivir el cariño De la gente Entonces le va tomando Un aspecto que Se lo va guardando A poquito En un lugar de corazón Quieras o no Le va tomando Cariño a la gente Que trabaja Conocí muchísimos hinchas Que son enfermos Y que por ahí uno Del solo hecho de jugar Para ellos ya son Unos agradecidos Entonces uno Le va tomando cariño Se va haciendo hincha Lo va siguiendo Ya no solo En la parte deportiva De fútbol Sino que lo va siguiendo En el básquet Lo va siguiendo En otras disciplinas Entonces Uno se va Haciendo simpatizante Primero arrancamos La temporada Con la idea De salvarse Y alejarse del descenso Que por suerte Lo fuimos haciendo Tener una tranquilidad No solo para este torneo Sino para los torneos Que vienen Que no sabemos Cómo va a ser Cuántos descensos Cuántos equipos van a quedar Darle una tranquilidad En ese aspecto al club Y después uno Que va A medida que va subiendo La tabla La va viendo La va relojeando Me acuerdo Cuando jugamos Contra defensa Habíamos quedado Segundo creo A dos puntos Que era sacar una foto Pero bueno Fueron pasando la fecha Y seguimos estando ahí Obteniendo buenos resultados Y uno se va ilusionando Unión Creo que nunca tuvo La posibilidad De clasificar Una copa internacional Entonces son todos Aspectos Que uno lo va Incentivando Para tomar fuerza Y quedarse Bueno Sin decirlo explícitamente Prácticamente Está tomando fuerza Su postura De quedarse Por lo menos Hasta finales de torneo El final de la Superliga Para tratar de entrar En la historia Con Unión Clasificando de una vez Por todas A una copa internacional Que es todo El anhelo De todo pueblo tatengue Paso por Feria del Litoral El mayor paseo de compras De la ciudad La Navidad Con precios congelados De acá al domingo Abierto todos los días Todo el día Aprovechá a pasar Por la gran feria De los santafesinos Más de 80 locales Todos los rubros Con Feria del Litoral Aristóbulo del Valle El 8500 Me voy con vos Rodrigo Muy bien Mario Está con nosotros El referente del PRO En la provincia de Santa Fe El hombre de Macri Siempre digo lo mismo Porque me parece Que hay que Al pan pan Y al vino vino Diría ¿No? Es la persona De mayor Influencia Dentro de Lo que es el territorio De la provincia de Santa Fe Del gobierno De Mauricio Macri Es Propuro Como se dice El diputado provincial Federico Angelini ¿Cómo estás Federico? ¿Todo bien? Hola Rodrigo Muy buenas tardes Gracias por estar con nosotros No por favor A ver Yo lo que trato de entender Es esto ¿Cómo se llega A los dos años Del gobierno de Macri Con una territorialidad Por ejemplo El trabajo que han hecho ustedes En la provincia de Santa Fe ¿Cómo es esa relación De lo que parece Que todo es El centro neurálgico Es capital federal Y provincia de Buenos Aires Terminan ustedes Generando El poder electoral Que han Sobre todo en Rosario Que han generado en Rosario Y después si estiramos Un poco Lo que fue la lista De diputados nacionales También por supuesto Pero lo de Rosario Fue un batacazo Como se dice Esto arranca en el 2005 Cuando Mauricio Fue candidato A diputado nacional Luego de haber perdido La jefatura de gobierno En el 2003 En donde Luego de ganar La capital federal Hay como dentro De lo que es el PRO Decir bueno Primero Enfoquémos En la gestión Y A partir de lo que hagamos En capital federal Vamos a poder salir Al interior del país Obviamente Quienes éramos Del interior del país No nos quedamos Con esa propuesta Y empezamos a trabajar Allá En la lejanía Por el 2009 Con una candidata Que Siempre Recuerdo Que una semana antes Venían algunos referentes Del PRO Importantes Jorge Macri José Torello Que es la mano derecha Del presidente Y nos decían Bueno ¿Cuántos sacamos? 1% 2% A ese nivel ¿Te imaginás? Nos largábamos a llorar Y terminamos sacando El 10% 12% El primer concejal Del interior del país Tanto en Rosario Como en Venado Tuerto En esa elección Del 2009 Y a partir de ahí Empezamos a crecer Primero haciendo Mucha fuerza Mucho pie En Rosario Que hoy Es una realidad Política Territorial Estamos con La presidencia Del consejo Estuvimos muy cerquita De ganar la intendencia En el 2015 Pero también Pero también ya Con símbolos En los principales Distritos de la provincia Con más de 20 Comunas Propias Concejales En la mayoría De las ciudades De la provincia Así que bien ¿Cuántos concejales Cambiemos? Recordemos que en la última elección Nosotros fuimos Como Cambiemos Ganamos en ciudades Como Rosario Santo Tomé Esperanza Estuvimos a 50 votos En Galvez Rafaela Reconquista Sunchales San Guillermo Vera La verdad es que Resultados muy buenos Que hemos tenido Nos ha ido muy bien En Rufín Obviamente En Funes En Las Rosas Así que Estamos muy contentos Federico Es innegable Que la realidad Argentina está atravesada Por los últimos días En muchos lugares Hay conflictos En cuanto A las formas De interpretar Lo que está ocurriendo En algunos casos Pero La madre Si se quiero Por lo menos La raíz de todo eso Es Me parece Empezar a interpretar Qué pasó Con el nuevo Pacto fiscal Lo que se llamó El nuevo pacto fiscal Y de alguna forma Lo que tiene que ver Con los fondos Que directamente Deben llegar A las provincias En el caso de Santa Fe Bueno Gremialmente Hay una resistencia Muy fuerte Se habla de No tocar las cajas Porque de alguna forma Perjudicaría A Santa Fe ¿Cómo se deja tranquilo Al trabajador En ese sentido? Porque En algunos casos Son muy preocupantes Las versiones que llegan Tu pregunta Tiene varias partes Primero Yo creo que Todo aquel Que tenga ganas De manifestarse Tiene que hacerlo De forma pacífica Yo Muchos me decían No, los cacerolazos El otro día Si a mí hace 3 años 4 años Cuando se manifestaban Con cacerolazos Me parecía Que estaba bien Manifestarse Hoy Porque yo estoy En el gobierno nacional No puedo decir Son Personas que quieren Ir contra el gobierno Democrático Me parece que Yo prefiero Esa manera De manifestarse Si hay alguien Que no se siente O no está de acuerdo Con el gobierno nacional O alguna medida Me parece que Esa es la mejor manera De manifestarse Lejos De la manera De los violentos Que vimos Tanto en el jueves Como el día lunes Eso por un lado Por el otro El gobierno nacional De esta manera Garantiza Las cajas Provinciales La caja de jubilación En Santa Fe Eso que El gobierno provincial En las elecciones Decía que venían Por la caja Que quería Quintarle la caja Todo lo contrario El gobierno nacional Lo que está haciendo De esta manera Es cuidando Aquellos que Cedieron la caja Al gobierno nacional Y aquellos que De manera Autónoma Decidieron Continuar Con la caja Como es el caso De la provincia De Santa Fe Y nosotros Lo que hacemos Es garantizarle Que en ese déficit Que genera La caja de Santa Fe Este año Está el gobierno nacional Poniendo cerca De 3 mil Millones de pesos Para cubrir Ese déficit Puede el gobierno nacional Financiarlo Porque al fin y al cabo Si no El 82% móvil Que paga Santa Fe No va No va a poder ser posible Porque no va a haber recursos Y además Dos cosas muy importantes 100 mil Más de 100 mil Jubilados En la provincia De Santa Fe Que no tenían El 82% móvil Ahora a partir De la reforma Previsional Los van a tener Cerca de 110 mil 109 mil Exactamente Y por otro lado Estamos haciendo Un sistema Previsible Un sistema Que dentro De un par de años No tengamos que decir Que se fundió Quebró La caja previsional Nacional Y que Vamos a tener Que atentar Contra Los jubilados Así que Yo digo Coincido En que pueda haber Gente que no esté De acuerdo Pero bajo ningún Punto de vista Las jubilaciones Se tocan Se recortan Bajo ningún Punto de vista Las jubilaciones Van a estar Por debajo De la inflación El gobierno Nacional Garantiza Entre un 4 Y un 6% Por sobre La inflación Y en el caso Que la inflación Supere la pauta Establecida Hay una cláusula Gatillo Que dispara Automáticamente La asignación Universal por hijo Y ¿Qué inflación Manejan para el 2018? Para mí Yo Viste Medio perro verde Para mí Una inflación Que no va a ser Viable Está En el 17% No En el 15% Prevista Para mí No va a ser Esa la inflación Va a ser Mucho más baja Que la de este año Y mucho más baja La de este año Se había pautado En 18 No En 17 18 Termina en 25 Sí 24 24 Bueno O sea Hay 6 puntos más De diferencia Yo creo que El año que viene Va a terminar En 18 Para mí Va a estar En 18 Y el Banco Central Pronostica Entre un 12 Y un 15% Claro Y el presupuesto A nivel nacional Es el 15 Exactamente Y el dólar ¿Qué pensás vos Que va a pasar Con el dólar Porque mucho Bueno ya soy Consultora Económica Ustedes saben Muy bien Digamos Los militantes Y los dirigentes Que son parte Digamos De fomentar La expansión De Cambiemos Que todo está Relacionado Con la economía Y el LEVAC Ha sido La vered De la economía De estos últimos Dos años Y hay Mucho más rentable Hoy LEVAC Que cualquier Plazo Que cualquier Cuestión productiva Pero lo que está También la especulación De muchos Economistas Es ¿Qué va a pasar Con el LEVAC? Porque así como sigue Es insostenible Digamos Si hay una Espiral De Argentinos Que tienen LEVAC Y quieren cobrarse Los LEVAC ¿Hacia dónde va eso? Y muchos dicen Es el dólar Yo lo que les digo Es primero ¿Qué son las LEVAC? Las LEVAC No es que Una vez que Hay licitación De LEVAC El gobierno Después utiliza Esos pesos Que compraron LEVAC El LEVAC Lo que es Para que entienda El ciudadano a pie Es sacar dinero El efectivo De la plaza Para que de esa manera Empiece a haber Hay menos dinero Y de esa manera Poder contener La inflación Se transforma En un bono Sí, pero no es Utilizable Después de esa manera Para activar El consumo Vos tenés que En vez de estar Con la maquinita Imprimiendo billetes Que eso era el problema Del gobierno nacional Y por eso había Tanta inflación Lo que tenés que hacer Es generar Vía el consumo Vía créditos Hipotecarios Créditos personales Y demás Eso por un lado Para mí el dólar Va Ya está tocando Los 18 Y si vos me preguntás A mí Va a llegar 18.6 Sí Yo creo que Si me preguntás Me pongo más del lado De analista Y no tanto de político O de referente De cambiemos Me voy para el lado De que fue aumentando Con todos estos líos Y demás Y pasó medio desapercibido Porque es necesario Un aumento del dólar Porque está Está quedando muy atrás Y como Y no está afectando A lo que es la inflación El aumento del dólar Se traduce directamente Al consumo Antiguamente En la Argentina O eternamente En la Argentina Pasó eso Nosotros tenemos Que trabajar Por eso Es muy importante Que los crecimientos No sean así Exponenciales Que de a poquito Vaya acomodándose Esa variable Sin traducirse A los precios Es muy del empresario Argentino Lamentablemente Cubrirse con los precios A partir del aumento Del dólar Pero va a aumentar El dólar En el 2018 Estoy seguro Sí, yo estoy seguro Que el campo Lo necesita La industria Lo necesita La relación Con la provincia ¿Cómo es? Si vos tenés Que ilustrarla Cualquier Hablando De forma Terrenal Absolutamente Terrenal ¿Cómo es la relación Entre Macri y Lifshidoy? ¿Cómo es la relación Entre el gobierno nacional Y el gobierno provincial? Yo creo que El gobernador Tiene Las intenciones De tener Una buena relación Entendió Que el gobierno nacional Bajo ningún punto de vista Tiene Una mala Malas intenciones O mal concepto Por ser de otro Espacio político Pero también Creo que Hay actores En el medio Que no ayudan A la fluidez De esa relación ¿Cómo es eso? Y yo Si Particularmente Yo me voy a poner Siempre del lado De que Tanto el gobierno nacional Como la provincia De Santa Fe Se lleven bien Porque creo que Es la mejor manera Para Después El ciudadano Empieza a ver Esa mejor relación Hace que Lleguen Mayor nivel De obras Inversiones El inversor Extranjero Las mismas empresas Presienten Esa mala sintonía Entre el gobierno nacional Y provincial Y yo creo que Que es muy importante Tratar de De hacer Que esa relación Sea buena Después En las elecciones Somos distinto Bando Cada uno Tiene sus Sus intenciones Electorales Pero Y políticas Pero Me parece que Hay que ayudar Para que la relación Sea cada vez mejor Eso También Viene con una Segunda pregunta ¿Qué va a pasar Pensás vos Con la reforma Constitucional Que parece Como que es El latiguillo Que tiene El gobierno de Lich Y la gestión Lich De instalar Por ejemplo Para La agenda De febrero y marzo A mí me parece Que es muy pronto Yo creo que Estamos saliendo De un año electoral Todavía no terminó El 2017 Estuvimos En junio Cerramos lista Un mes antes Para todas las negociaciones Agosto Primarias Octubre Fines de octubre Generales Después Cada uno que asume Uno que se iban Otro que Me parece que Entrar de nuevo En donde los principales Referentes De la política Santafecina Van a estar Pendientes De lo que es Una reforma Constitucional Porque de alguna manera Se van posicionando Para el plato fuerte Que es en el 2019 Me parece que sería Un mal mensaje A la sociedad La sociedad Espera que en este 2018 Nosotros nos pongamos A gestionar A llevarnos mejor A ver De qué manera Le solucionamos Los problemas La gente Tanto en la ciudad De Santa Fe En la ciudad De Rosario En la provincia O en el gobierno Nacional No espera que de nuevo Entremos en una disputa Electoral Para vos es imposible 2018 Por eso yo creo Que el 2019 También con un concepto Que yo agrego Que la ciudadanía Se involucre No puede quedar En un acuerdo En el 2019 En el 2019 En el semestre Tiene el ser gobernador Dice yo voy Yo voy como convencional Y hasta me puedo Llegar a jugar La reelección Si me va bien Ustedes van con el caballón El comisario también Porque van a hacer La lista De Macri Del presidente Y después El tema del peronismo No sé para dónde Va a arrancar ahí Porque es oposición En todos lados Esa es la realidad O sea Corren con ventaja El pro Y el socialismo En esa En esa estrategia Digamos Yo creo que Digo Más allá de las estrategias En el 2019 Tiene que ver Con que en el 2018 No metamos de nuevo Un proceso electoral Cuando la política Y la gente Tiene que estar Por sobre todo La política Tiene que estar enfocada En solucionar Los problemas a la gente Y después En el 2019 En vez de que haya Cinco categorías Gobernador Senadores Diputados provinciales Concejales Intendentes Que haya una categoría más Que es Constituyentes Ah En forma simultánea Ahí sí Ya queda Queda fuera Lifshitz Absolutamente Y mirá Y te doblo la apuesta Que el primer gobernador No pueda utilizar La reelección Cosa que no haya Ninguna especulación Bueno Ese es el Por lo menos El mensaje Que queda ahora Digamos En eso Van a tomar Me parece Van a tomar nota Muchísimo Los que están Impulsando la reforma La última ¿Va a ser Más difícil O menos difícil Que estos dos años El 2018 No Yo creo que Las medidas Que se están Tomando Tienen que En todo sentido Tienen que ver Con una De vista social Digamos De ustedes Digo El gobierno Macri O cambiemos Gobernando Con Mayores obstáculos Que sortear El sindicalismo Las fuerzas políticas Opositoras Yo veo que Primero No hay que entrar En pánico En cuanto a Basarse En los hechos De violencia De un par De violentos La gente Que se manifestó Que puede llegar A estar enojada Como dije antes Se manifestó De forma pacífica En las calles Golpeando una cacerola Y yo celebro Que eso sea El mecanismo De protesta En la Argentina Y que nosotros Los políticos Tenemos que escucharlo Punto uno Punto dos Yo creo que La Argentina Creció este año El crecimiento Está todo dado Para que vuelva A darse En el 2018 Y que de esa manera Se genere Mayor nivel De puestos De trabajo Está creciendo Mucho El empleo Privado Eso es muy positivo Porque son Más Trabajadores Que cumplen Ese sueño De poder Ganar La plata Con el esfuerzo Pero además También Empiezan A tributar A las futuras Jubilaciones A la caja Previsional Entonces Es todo un círculo Virtuoso Muy interesante El que genera El empleo Privado Y además Después estamos Con un acuerdo Fiscal Que es un poco También la primera Pregunta tuya Un acuerdo fiscal Que hay voluntad De los gobernadores Y yo vuelvo a insistir En que Lifty También tiene la voluntad De aflojarle Un poco la carga Impositiva A las pymes Para que crezcan Y que puedan generar Empleo y desarrollo Y también Para controlar Un poco el gasto El gasto El gasto público Porque la Argentina Es inviable Si seguimos teniendo El déficit fiscal Que tenemos Y las provincias También Gracias Federico Como siempre Y felicidades Para esta Navidad Felicidades a ustedes Y déjame saludar A todos los santafesinos Feliz Navidad Y que terminen Muy bien el 2017 Y que arranquen Con toda Toda la fuerza El 2018 Que va a ser Un gran año Para todos los argentinos Y fundamentalmente Para Santa Fe Yo creo que Santa Fe Tiene una ventajita Por sobre el resto del país Bueno Muy buena definición El referente De Macri En la provincia De Santa Fe El diputado provincial Federico Ancelini Con nosotros Vamos a ir a una pausa ¿Te parece Mario? Vamos a ir a una pausa Corte ya venimos Algunos minutos Pasaron después de la hora 15 Después del corte Sergio Torres Que esta noche Va a estar cantando La misa criosa Un gran evento Está con nosotros Corte ya venimos La segunda parte de ATP Vamos hasta la hora 16 Bueno te quiero recordar Que el club El Guillá Está por inaugurar O quiere hacer parte En realidad El sueño De Luces Let En el club Y para esto Estás organizando Estas canastas navideñas Para que te ahorras dinero Mirá vas a ver imágenes 350 pesos Tenés tu canasta navideña Y ayudás Al club Y a todos Lo que allí llegan Para hacer deportes Siempre aportando Para la sociedad Felicia fiesta Club El Quillá 350 pesos Ahorras 100 Con esta canasta navideña Y estás ayudando Al club El Quillá Así que muchas gracias A la gente de Quillá Ojalá que tenga mucho éxito Con esto Con este emprendimiento Bueno Se viene la Navidad solidaria Quiero que le demos Un fuerte aplauso A Sergio Torres Que está con nosotros Rodrigo Nafa Y Pablo Boris Ellos son Bueno A Sergio Torres Necesito más presentación Creo ¿No? ¿Cómo estás Sergio? Muy bien Muy bien ¿Todo bien? Contento estar aquí En esta casa Que es una casa de amigos Que cada vez que Uno pasa por aquí Nos atienden de maravillas Bueno Y Rodrigo Nafa Así como Yo conocía por nombre Digo Rodrigo Nafa Es el director Del coro polifónico De La Merced Le decía La Merced Cuando yo lo escuchaba nombrar No te imaginabas Si sinceramente Como a Pavarotti Claro Ya voy a llegar De director de un coro Me imaginaba Te imaginaba de otra forma ¿Cómo andas Rodrigo? Bien, bien Un gusto Gracias por recibirnos Bueno y el manager También del coro ¿No? Sí Exactamente Bueno El señor Gori Está con nosotros Navidad Solidaria Esto va a ser esta noche En el anfiteatro Del Parque del Sur Anfiteatro Juan de Garay Del Parque del Sur Con este señor Que va a cantar La Misa Criolla Exactamente Bueno ¿Qué significa para ustedes eso? Idónea Una experiencia maravillosa Porque bueno Conocemos la impronta popular De Sergio Y este hito realmente De la música argentina Con música de Ariel Ramírez Y texto de Félix Luna Hace varias navidades Que muchos coros del país Lo vienen haciendo Pero esta vez Va a tener una innovación Va a tener la cara lavada Que es en versión Sinfónico-coral Con la que esta vez Esa es la municipalidad El coro municipal Más los instrumentos autóctonos Propios de la composición De Ariel Ramírez Charango Con el poligomítolo Bandoneón Piano Percusión Guitarra Y un programa Que tiene como centro A la voz de Sergio Interpretando Los cinco números De la Misa Criolla Que es completada Con el otro ciclo El lado B Del disco Del año 64 De Ramírez Que es la Navidad Nuestra Con los Reyes Magos La peregrinación Y demás Y Villancicos en el medio Con la soprano Silvana Parano Son tres o cuatro Villancicos clásicos Que completan Una hora y cuarto De programa Con un repertorio Muy atractivo Y popular Para que vayan todos El anfitriato Tiene dos mil Butacas de capacidad Así que Va a estar lleno El valor de la entrada 80 pesos ¿No? 80 pesos La pueden conseguir Obviamente allí Allí en la puerta Exactamente Van a estar a la venta En la entrada De la anfitriato ¿A partir de qué hora Va a estar abierto Desde las 18 horas El espectáculo Es a las 21 Así que ya muchas entradas Se fueron vendiendo Allí en la iglesia La Mercedes Estaban vendiendo Exactamente En secretaría En el mismo centro De día Burburiño Los coreutas mismos Siempre también Vamos vendiendo Las entradas Porque bueno Yo dije coreuta Porque también estoy Dentro del coro En la cuerda Debajo Y destacar que No solamente Sergio Como figura principal En la misa criolla Sino como Mario Martínez En el lado B Para Navidad Nuestra Como la voz principal En ese caso Bien Sergio ¿Qué te significa a vos Cantar la misa criolla? Mucha responsabilidad Y Suena alegría Lo tomo como un regalo De Dios Y para la gloria de Dios Lo he tomado Con mucha responsabilidad Con todo el profesionalismo Y la dedicación Hemos trabajado conjuntamente Sin descansar prácticamente Muchas horas de trabajo Tanto como Rodrigo Como Toda la gente Que lleva adelante Este espectáculo Se han abocado a mí Para enseñarme Cómo cantar Este tipo de canciones Y Yo poniendo Todos mis conocimientos En manos de De Rodri Para que esto Salga de la mejor manera Yo creo que Santa Fe se merece Un espectáculo De esta magnitud Y Y gracias a ellos A la gente de cultura Que han puesto los ojos Y los oídos En mi voz Y en mí Para poder llevar adelante Como solista Estas canciones ¿No? Me imagino que va a significar Una emoción muy grande también Sé que te emocionás Siempre que cantás Porque siempre Lo contás a esto Pero cantar Esto Realmente me parece Que es una emoción extra La que vas a sentir Y es algo que uno No lo puede contar Describir con palabras Ya lo viste en el ensayo Claro La primera vez Que voy a ensayar Con los coros Y con la gente De la sinfónica Este realmente Fue algo muy emotivo Para mí Estaba bastante emocionado Ensayamos ahí En la catedral Ahí En la merced En la merced Realmente Porque fue algo Muy pero muy lindo No me alcanzaban Las palabras Para contarla A mi familia Para contarla A mis amigos Va a ser una noche Creo que Sin temor a equivocarme Es inolvidable Para nuestro Santa Fe Y para Para toda la gente Que se va a llegar Esta noche ¿A quién se le ocurrió El nombre de Sergio Torres? A la gente De la municipalidad Cuando nos juntamos En junio Que veníamos diciendo Bueno cuando hacemos Un proyecto Un nuevo proyecto En conjunto Y con Eduardo Aorosky De Secretaría de Cultura Dijimos bueno El anfiteatro Es un espacio Que nos encanta Que en verano Está bárbaro Que las tormentas De verano Como la de esta tarde No afectan Al espectáculo De la noche Y bueno ¿Por qué no Un concierto navideño? Y de ahí surgió De Cultura Todos de acuerdo Bueno ¿Por qué no Sergio Torres? Ya que estamos En la línea de innovar De acercar lo académico A lo popular Lo clásico A lo folclórico Y ahí se dio esa simbiosis ¿Y cuando lo conociste a él ¿Cuándo fue ahora Para el primer ensayo? Y hace dos semanas El primer ensayo Nos juntamos Cuatro o cinco veces Muy arduas Y la verdad que Lo ha tomado con una humildad ¿Y cuál fue tu experiencia En ese momento? La verdad que me sorprendí Más de su personalidad Que de su musicalidad Yo lo conocí Lo musical, claro Claro Por YouTube Por los discos Pero la verdad que Me asombró Digamos La apertura Con la cual Él se prestó A que alguien De 26 años Le pueda Le pueda enseñar la parte Le pueda grabar audios De estudio Él se los escuche Noche y día Y lo traiga aprendido Al ensayo siguiente Porque no es una obra fácil Hay que decirlo Así que Como persona Me impactó De una manera Que transmite Y que veo Por qué tiene El éxito que tiene También Quiero contarles también Porque este es un Concierto solidario Lo hice renegar Lo hice renegar Un poquito Convengamos que Es algo completamente Fuera del plano Y el ámbito Donde yo me manejo Y estoy acostumbrado A que me sigan a mí Como cantante Y yo acá tengo que seguir La temática Y los tiempos Y cuándo bajar con la voz Cuándo subir con la voz Cuándo quedarme en el medio Cuándo estirar Cuándo Un sinfín de cosas De tis Que tiene esto Que a mí A la hora de aprender Soy una persona dócil Una persona abierta A la enseñanza Hoy lo dijiste Me estuvieron enseñando Cómo cantar esto Sí, claro Claro Te lo puede contar Rodri Realmente Fueron Soy de esas personas Que soy Rápido En asimilar Lo que me enseñan Asimilar, claro Pero Y el saber No ocupa lugar No, pero Aparte A mí me gusta mucho Lo que es Su novia También me ha enseñado Algunos tis Algunas cosas Es profesora de canto Y Todo me sirve Todo es muy lindo Tengo una emoción Contenida Yo creo que En verdad Le dije a mi esposa En mi círculo En mi círculo íntimo Después que termine la obra Seguramente Me voy a alargar a llorar Porque Lo tomé con una Se me pone el piel de gallina Antes de cantar Me estremezco Porque Lo tomé así Yo Desde el primer momento Enqué mi rodilla Y le dije a Dios Señor Yo lo quiero hacer Para tu gloria Y quiero dar lo mejor Tú me has regalado Este don De poder cantar Y yo tengo Y yo tengo mucho Conocimiento Vocal Pero lo quiero poner A tu servicio Y que salga De la mejor manera Que bueno Es una navidad Solidaria aparte Porque esto Es el beneficio ¿No? Exactamente Marroquia Y también Centro de día Burburinho Un lugar que En un momento Está necesitando Una ayuda nuestra El titular del centro de día En un momento también Fue miembro del coro Polifónico Hugo Gigliotti Y bien Nosotros estamos tratando de Con la venta de las entradas Ayudar a ambas instituciones En el centro de día La idea es Poder comprar Una grúa Pluma Para poder Trasladar a los chicos Cuando necesitan Movilizarlos Sí, sí, sí Y en la parroquia Para ayudar Familias humildes Y reparaciones de edilicias Que en este momento Son necesarias Y no No se está pudiendo Bien En lo que tiene que ver Un balance Estamos ya a fin de año El coro cierra un buen año ¿No? Porque bueno Fueron muchos los conciertos solidarios Que han brindado Exactamente A beneficio de la fundación Hospital de Niños De Santa Fe De Cáritas de Santa Fe Claro En los 50 años Cuando fue ese sinfónico coral Tan ambicioso Con fragmentos de ópera Del Carmen Aburana En Nogoyá A beneficio del teatro De la sociedad italiana Y también Conciertos de En lo que se llama El arte por el arte Simplemente para que nos vayan a escuchar Con tres directores invitados Bueno, cuatro ¿Cuántos integrantes tiene el coro? 60 Hector Nardi Jorge Céspedes Y Abel Schaller Que vinieron a dirigirnos También un alemán Doctor en etnomusicología Que vino a hacer música africana Con nosotros Marcus Deterbeck Así que un ecléctico Y variado repertorio Que se corona esta noche Con la Navidad Con esto ¿Y vos, Sergio? ¿Qué balance? En el 2017 Creo que también Muy positivo Muy, 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 pero muy lindo Muy bueno Y cerrar con esto Es algo Impresionante Es un broche de oro, ¿no? Sí Digamos que es el broche de oro De oro Y este De platino Hacer esto Algo muy, pero muy emotivo Muy lindo Hoy vamos a contar Con todas las familias De mi parte Mi esposa Mis hijos Voy a tener la presencia De mi madre De mi padre De mis hermanos Uy, qué bueno Yo le mandé un texto A mis músicos Donde le puse Que quiero la colaboración De todos Que todos vayan He hablado A algunos doctores A alguna gente amiga mía Importantes Y a todos Los estoy convocando A todos los músicos De Santa Fe Que vayan con su familia A pasar una noche Más que agradable Un espectáculo digno de ver De regocijarse Y de meditación Porque es algo Muy importante Hacer un balance Hacia adentro Y dejar las cargas Ahí En cada canción Cantar Emocionarse Hagámonos juntos Yo me voy a emocionar Mucho cantando Creo que Rodri dirigiendo Le va a pasar lo mismo Porque Yo siento Muy adentro mío El cantar Y Y lo hago Con una expresión Realmente Desde adentro Hacia afuera Qué lindo Lo que te da la música El jueves pasado La rompiste Toda en piedras blancas Haciendo lo que te gusta Que es cantar cumbia De la manera que la estás cantando Con la banda Que la rompieron Fue genial Vimos imágenes acá El otro día Y llegar a una semana después Siete días después A cantar la misa criolla Y que vos me hables Con esta Con esta emoción Del evento que viene Nada Es algo Es algo muy emotivo Y creo que las personas Que me conocen Saben que Que no exagero Y hablo cosas Verdades No soy de Ni de agrandar La expresión Ni de achicar Lo justo y necesario Yo solamente quiero convocar esta noche Que vayan todos Que todo Santa Fe esté Que apoyemos esto Vamos a extenderle una mano A aquellos que necesitan Aquellos que queremos ver A los niños A los jóvenes Participar de estas cosas En lo que podamos aportar Este granito de arena Conjuntamente con Con los coros Con SOS Música Bienvenido sea Todos Todos los que puedan ir esta noche Los esperamos Pero El tiempo nos va a acompañar Seguro Y Dios va a hacer su voluntad Para que Para que sea una noche extraordinaria Sergio ¿Qué se viene para el 2018? Aparte de la salida del disco Este que estamos todos esperando Con artistas invitados ¿Esto va a ser más o menos Febrero, Marzo? Bueno Ya nosotros tenemos La agenda cubierta Hasta marzo El disco Dios Mediante Va a salir Fines de enero Mediado de febrero Pará Quedate ahí Y ya me sigues contando Porque mira Le quiero mostrar un adelanto De algo realmente histórico Para Sergio Para la movida tropical Porque uno de los invitados A cantar En el próximo disco De Sergio Torres Es Jorge Rojas Nada más y nada menos Que Jorge Rojas Pero mira hasta adelanto Y ahora le preguntamos a él ¿Qué significó esto En su carrera? Tan duro es el camino Del amor Sé que no será fácil aceptar Siempre le duele más Decir adiós Al que amor De verdad ¿Qué significó esto? A ver De ver a los nocheros Y lo que ha significado En el folclore En el ámbito popular De la música De pronto estar cara a cara Con Jorge Rojas Escucharlo Intercambiar ideas Conceptos Y él haber aceptado grabar Conmigo Yo de pronto no tomo La dimensión De lo que significo Y lo que represento Musicalmente Y cantando Para mi Santa Fe Y para todos los músicos De Santa Fe Pero saben mucho de mí Más de lo que yo sé De ellos Y en verdad Me pone muy contento ¿Te sorprendió eso? Me sorprendió Yo no sé hablar de mí Siempre lo digo Pero los demás Se encargan De hablar de mí Creo que he dejado Una buena imagen Como persona De hecho Hemos hecho una amistad Pero muy linda Un tipo sencillo Se lo nota Un tipo Por lo menos Poco que he hablado Muy bien Muy centrado Y muy ávido En enseñanza Y en cosas Que Y muchas vivencias Tiene Entonces Hemos pasado La primera noche Que yo fui a grabar ¿Esto es en la casa de él? Sí Me quedé hasta las 7 de la mañana Charlando Y intercambiando conceptos De trabajos Y qué sé yo Y en verdad Fue algo muy emotivo Muy lindo Muy lindo para mí Una experiencia Que voy a recordar Por siempre Y bueno Siempre estamos haciendo Algo juntos Vamos a Dios mediante Este próximo año No sé por qué Cada día que vengo aquí Me sacan un montón de cosas Vamos a hacer algo juntos Un evento No es obligado igualmente Un evento muy importante Vamos a hacer con Jorge Aquí en la Ciudad de Santa Fe ¡Papá! Miráte una primicia Muy bueno Muy bueno Y Otra de las cosas Que quiero adelantar aquí En charlas Ameno con Rodrigo También intercambiando cosas Y proyectándonos Para más adelante Vamos a grabar esto De la misa criolla En estudio Hoy Hoy Ellos no lo saben Lo voy a Develar ahora Ya he Contratado un par de cámaras Para esta noche Van a ir a filmar Van a ir a Hacer cosas Para que ya quede Perpetrado esto Que queden las imágenes Para que nos sirvan A nosotros Para llevar a los medios Para tener una presentación Para que la gente Lo pueda disfrutar A través de YouTube De distintas redes Y esto va a ser Un pequeño gran comienzo De lo que podemos llegar a hacer No solamente aquí en Argentina Sino este Pasear esto en Europa Y hacer un montón de cosas Para que La gente sepa Que nosotros aquí No somos gente improvisada Y que Somos estudiosos Y que nos gusta dar al máximo Y apasionados Esta profesión apasionada Que tenemos ¿Qué dicen del pibe este? Con todas las novedades que trae Lo vale Simplemente lo vale Yo creo que Linda sorpresa La humildad caminando Yo creo que Cuando un proyecto Está O a medias tintas O hay algo que no cierra Viste que las personas dicen Bueno nos vemos Gracias Acá no acá Se concatenó todo Escuchame En 2018 y en 2019 Y ya proyectando Si 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 Una magia Lo de los ensayos Que además Hay que decir que el señor Tuvo 8 shows El fin de semana Y fue a ensayar El lunes El martes Y el miércoles Allá en el norte Y el sábado de la mañana Estuve Y el sábado de la mañana Hasta dormir 3 horas Esto lo voy a contar Estamos en época de despedida Fin de año A todos nos invitan A distintos eventos Bueno él Palabras sexuales Le he sacado el cuerpo Un montón Porque quería estar descansado Justamente para esto Para estos ensayos Y para hoy cantar La misa criolla Aprovecho este momento Para decir a mis amigos A todas mis amistades Mil disculpas Porque No he podido cumplir Con todos los pedidos Y E invitaciones Pero era necesario Para mí descansar Y brindar el máximo De mí Para esta gente Que han puesto sus oídos Y su mirada En mi voz Y como cantante Así que Ya vamos a tener tiempo Hoy es un día Muy importante para mí Hace dos semanas Que vengo ensayando Todos los días De lunes a lunes Y en un momento Me he sentido un poco cansado Así que era necesario Descansar Para hoy Y brindar El 100% En este espectáculo De la misa criolla Nada más que agregar Pablo Rodrigo Felicidades Éxito esta noche Voy a estar allí presente Porque esto Como lo venden así Es imposible perdérselo Quiero que estén todos Es imposible Quiero que estén todos Con su familia Todos Es imposible perdérselo Por favor Y dar fe que ATP Trae suerte Si Estaba contando una anécdota Anterior hace dos años Si señor Exactamente Bueno Gracias Felicidades para ustedes También Buen año Gracias Sergio Felicidades Gracias Mario Buen año Y bueno Yo quiero que Próxima semana Voy a tu programa Al de radio Vamos a hacer un Un mini recital Ahí para toda la gente Gracias Sergio Gracias Lo que quiero que hagas Ahora en la cámara Es que le des un mensaje A todos tus seguidores Porque quizás No tiene la chance De escucharte o verte Un mensaje por favor De fin de año Bueno Ante todo Como siempre La primer frase es Gracias Por acompañarme un año más Por estar al lado de uno Por ser este Ese sostén Y Esas personas Ese Gran grupo de personas Seguidores Que nos hacen vivir Y olvidar un montón De cosas Lo mejor Mucha prosperidad En estas fiestas Y como siempre lo digo Seguramente En alguna mesa En alguna familia Le va a faltar Esa persona Pero hay que recordarla De la mejor manera Con mucha alegría Sonreír Y saber que esa persona Seguramente Va a estar sonriendo Con nosotros Un cariño grande Que Dios le bendiga a todos Bien Es momento de seguir Me voy con Charlie Núñez Ahora el aplauso Para Sergio Torres Para Rodrigo Nafa Pablo Boris La gente Del Coro La Merced Esta noche Recuerden Esta noche En el Afiteatro Del Parque del Sur Un evento Magnífico Navidad Solidaria Están todos invitados Allí vamos a estar También nosotros Paso por el gimnasio Fortress Training Club Y me voy Con Charlie Núñez Que trae deportes En ATP Nos vemos la noche Vamos a hablar de Colón Por supuesto Vamos a hablar Vamos Colón Bueno ahí nos vamos a ir Con Sergio Torres Que también va a ir A aprovechar El viaje a Venezuela Para ir a cantar allá Seguramente Para cuando Colón Juegue frente a Zamora Todavía no se sabe Pero bueno Anoche Aproximadamente 20, 30 20, 40 Sucedía esto En Luque Allí en Paraguay Costó salir Exactamente Total para completar Los primeros 22 cruces Que tenemos En el 2018 Colón de Santa Fe Argentina Colón de Santa Fe A medida que otro Tenemos Argentina Brasil Y es probable Porque nos quedan Varios brasileños Por ejemplo Ahí está Decía la participación De Colón Que costó Salieron varios De los equipos Argentinos Y allí está La participación Frente a Zamora Fútbol Club Este equipo De Barinas Que la verdad Queda acá cerquita Nomás 7.300 kilómetros Lo que es Va a ser El primer partido Que va a jugar De visitante El equipo Zavalero Y la revancha Va a ser aquí En Santa Fe Allí en Barinas Recordemos que Es un club joven En el 2002 Se ha fundado El Zamora Que viene de derivación De otro club Y a 7.200 kilómetros 368 kilómetros De Santa Fe O de Barrio Roma Depende de donde salgas Ah, de Barrio Roma Está clavado 7.380 Desde Barrio Roma Es lo que dije Prácticamente ¿Cómo? Bien Para lo que va a ser La participación De Colón Decíamos Cuesta mucho El tema de los vuelos Porque no hay vuelos De Argentina Por supuesto Allí es que Van a tener que hacer escala Seguramente irá a Paraguay Y bueno Hay varias alternativas Que seguramente Ya van a empezar Los hinchas A buscar la alternativa De este partido Que va a estar jugando Allí en febrero Todavía no está la fecha Estipulada Pero bueno Ya se sabe Lo que van a ser Esta primer fase Donde la participación Ir y vuelta Y Colón Va a estar jugando Entonces Frente al Zamora Fútbol Club Que ha tenido Grandes campañas En los últimos tiempos Ha ganado Ha sido campeón allí Precisamente Fútbol venezolano En la actualidad Se encuentra En el octavo puesto Recordamos que Antes Esto decía La derivación Antes era El Atlético Zamora Y después Pasó a ser Zamora Fútbol Club Allí va a estar Entonces La participación De Colón Es un estadio Nuevo Este que se hizo Para la Copa América Claro Tiene capacidad Para 26 mil personas Exacto 26 mil espectadores Allí va a estar Entonces jugando El equipo Sabalero Decíamos ayer Muchas de las consultas Después Con José Alonso Que estaba allí El vicepresidente Era claro La continuidad De Domínguez Por ahora Sigue ahí Incierta Hay unos rumores Que no velas Estaría Alejándose De la institución Otros que no Seguramente Esto se va a revelar La semana que viene Cuando estén Frente a frente Como Coti Y Marco Catello Van a estar En este caso José Néstor Vignati Y El Barba Domínguez Para ver Qué definición Va a tomar En este En este sentido También Ayer estuvo Allí en Paraguay Paolo Montero Entre otras cosas Habló De los dirigentes Inclusive hasta De José Alonso Que estaba allí Lo trató de mentiroso Ni más ni menos Algo que Bueno No cayó para nada bien Por supuesto En la dirigencia Del Club Atlético Colón Pero bueno Veremos Seguramente Cuáles van a ser Las alternativas Ahora Primero definir Ya esto creo que Se va Cada vez prolongando Más de la cuenta Pero bueno Esperemos Seguramente En las próximas horas Esto llegue A buen Puerto Lo que sí Vamos a llegar Sin ninguna duda Es a Windsor Fora Music Allí en Boulevard Y Sarmiento Mirá Tracalada y media De mensajes Sin leer Que han llegado Una tracalada Son como Ocho galones Muchísimo Ocho galones Muchísimo Muchos Muchísimo Pregunto Por eso es tracalada Pregunto Opa No Sergio Torres Debe ser Sergio Torres Claramente Dice por acá Bueno acá nos mandan Invitaciones Bueno Más Opiniones Tengo acá Un video del Chavo del Ocho Que no nos bajamos videos Hay Fotos A Contatengui Mirando ATP también Todos participan De los sorteos Recordalo Una cosita del Rubí Que empieza del Rubí Obviamente Dos champañas A ver por favor Para la tarde y noche En el centro de la provincia Es decir Lo que nos comprende Nubosidad variable Vientos leves del sector este Toda lluvia No está Perfecto Vamos a estar esta noche Entonces en la Fiteatro Para ver este excelente espectáculo Que recién anticipábamos Con Sergio Torres Rodrigo Nafa Que es el director Del coro polifónico De la Iglesia de la Merced Quiero pasar por la esquina Justamente de Vinos y Champañas Vinoteca Que te regala Entre todos los mensajes Oh Hoy Pasé A full está Mario Por favor Terminando todo A full realmente Que guarde algo Que guarde algo Que hay que Todo pasa a buscar lo mío Cuidado pasante Que se Hasta agotar stock La esquina de Tucumán Y 4 de enero 4 de enero de Tucumán Vinos y Champañas Vinoteca Allí está Mario Vaz Horario de corrido Hasta el domingo Hasta el domingo Horario de corrido 9 de la mañana A 9 de la noche Esta es la esquina De Vinos y Champañas Vinoteca Con esto me voy Salud 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 Bueno Música Salen, salen, salen Salen, salen Falta muy poquito para la Navidad ¿Qué pasa chicos? Salen Bien Falta muy poquito para Navidad ¿A vos qué te gustaría que te regalen? Ya te dije, boxers A mí un reloj Un reloj, ahí está Voy por ese lado A mí me gustaría una joyita Bueno, también Una joyita Una cadenita, me gustaría De oro blanco De oro blanco Un reloj del rubí Yo quiero aritos de zafiro Del rubí Ay, qué Claro Pero mi amor, salí con los aritos Los aritos de resumen Tranquilo, tranquilo No podés salir a la calle ¿Sabés por qué quiero una joyita? Porque estuve hablando con José Lacat De joyería El Rubí Me fui a la sucursal A la que está en Peatonal San Martín Vi un montón de cosas La verdad que Toda la tendencia Hermosa Hermosa Las cosas Tenemos todas las novedades Para este 24 Para dejar abajo el arbolito De este arbolito Si quieren dejar Los regalitos de joyería El Rubí Te mostramos las propuestas De José Lacat Y joyería El Rubí Para esta Navidad Mirá A ver Nos encontramos en joyería El Rubí En este caso en el local Ubicado en Peatonal San Martín Estamos con nuestra amiga José ¿Cómo estás, José? Hola, Salo Bueno, bienvenida nuevamente Es verdad Estamos acá En la sucursal De la Peatonal San Martín Pero vamos a contarle También a todos los televidentes En dónde nos pueden encontrar Vamos a decirle Que estamos en el shopping La Ribera En el primer local Y lo bueno Que tiene el shopping Que la atención es de 10 de la mañana 22 horas Todos los días De lunes a lunes También estamos cruzando el charco En la ciudad de Entre Ríos De Entre Ríos en Paraná También en la Peatonal De San Martín Esquina Urquiza Se viene Navidad Ya estamos a muy poquitos días ¿Qué se viene? A ver, ¿cuáles son los regalitos Que están saliendo Para esta noche buena? Bueno Una de las cosas principales Que el público Tiene que tener presente Que nuestro rubro El Rubro de las joyerías Es un rubro para todas las personas Porque por ahí uno lo excluye Dice, no, es un rubro caro No voy a tener para disponer De algo de las joyerías No Quiero que todos puedan venir Y darse el tiempo Como para conocer un poco Los productos Que nosotros trabajamos Trabajamos para todos los bolsillos Trabajamos cosas de plata De plata y oro De oro 18 quilates Relogería japonesa Relogería suiza Y lo bueno es que todo lo que compro Lo puedo hacer con tarjeta de crédito Hasta 12 cuotas Hay cosas que tenemos promociones En 12 cuotas sin interés Con el mismo precio de efectivo Hay cosas que tenemos descuentos En efectivos del 20 y el 30% O sea, es una cuestión de venir Y empaparse un poquito Ahora después van a ver Un poco de imágenes De las ofertas que tenemos En oro 18 quilates Por ejemplo, los anillos 12 cuotas de 199 pesos O 12 cuotas de 269 Los que son un poco más importantes Entonces, hoy por hoy Regalar algo de oro Es lo mismo que vas a disponer En regalar una camisa O regalar un jean Entonces, lo bueno El rubro de la joyería Que es un rubro Que se estancó mucho en el precio En los últimos años No tuvo aumento Entonces, hoy lo comparás Con cualquier cosa Que nos vayamos a comprar Sale exactamente lo mismo Los productos de joyería El rubite Durán para toda la vida Que son una camisa No te dura Exacto Exactamente, Salo Sí Lo bueno de nuestro rubro Es que es un rubro Que es atemporal Va a ser para toda la vida Entonces, esta noche buena Digamos, voy a regalar Un poco de magia también ¿Y por qué regalo magia? Porque voy a abrir un paquete Que no va a ser Algo que me lo voy a poner Y al año no va a estar más Va a ser algo Algo que me lo voy a poner Lo voy a usar toda la vida Si tengo ganas Lo cambio Lo guardo Lo vuelvo a usar a los 10 años Y lo bueno Es que los metales preciosos Que nosotros utilizamos Cuando uno se cansa Puedes agarrar Me lo traes Y te hacemos algo nuevo ¿Qué cositas estuvieron saliendo A ver en estos días Previo a la Navidad? Bueno Nosotros siempre en las vidrieras Tratamos de tener Las últimas tendencias Como para que la gente Antes de ingresar al local Pueda recorrer un poco Lo que es la vidriera Los aros argollas Por ejemplo Yo tengo puesto unos Estos son en oro Vienen en todos los tamaños Y en todos los grosores Tenemos más de 500 modelos distintos Se vuelven a usar Porque en su época En nuestra época Se usaban Todo tal cual Y en todos sus tamaños Porque he hecho hasta argollas Bien, bien grandotas Ya que fabricamos muchas cosas a pedidos Pero tenemos un stock impresionante Y otra de las cosas Que también vas a ver en vidriera Son las pulseras Ahora viene mucho La moda de las pulseras Un asuncho que terminan Los frutillones Que se pueden hacer Con rubíes que es rojo Rosa de Francia que es rosado Amatistas que es lila Podemos jugar con un poco de piedra Ya que somos los únicos fabricantes Acá en Santa Fe y en Paraná Así que podemos fabricar Lo que la gente tenga en la cabeza Se puede plasmar en una laja Los invitamos a venir Y otra cosa que les quería comentar Es que tenemos el Facebook De Joyería El Rubí Que es Joyería El Rubí Así Y pueden ingresar Poner me gusta en la página Y van a participar de muchos sorteos Porque todos los meses Tenemos un sorteo distinto Más allá de que vamos subiendo Todas las cosas Que van ingresando nuevas Las cosas que vamos fabricando O los relojes que van ingresando Entonces pueden ir viendo Ahí un poquito De todas las últimas tendencias Pero aparte de eso Pueden participar Porque todos los meses Tenemos sorteos distintos Sorteos de anillos de 18 quilates Anillos de plata Pulseras La verdad que son muy buenos premios Como para poder participar Es gratuito Solamente tienen que entrar En el Facebook De Joyería El Rubí Y poner me gusta en la página Imposible perderse esa oportunidad Así que muchas gracias José Por favor Gracias Ale por haber venido Muy bien Ahí veíamos las propuestas De Joyería El Rubí Para esta Navidad Con todas las ofertas que tienen Pero ahora seguimos Con más regalitos Con más regalitos chicos Gente Llegó el momento De sortear la remerita De Cabo Rojo Vamos Que se va la remerita De Cabo Rojo Vamos a revolver bien A ver A ver quién es el afortunado O afortunada Y tiro acá Saco, saco, saco Y ahí está A ver quién es Es él Es su nombre Es Adrián Hedner ¿Eh? ¿Al pela? Adrián Hedner Ahí está Mirá Ahí está Un aplauso para Dios Adrián Después la producción Se va a estar comunicando con vos Porque te ganaste La remerita de Cabo Rojo Así que muy bien Gracias por participar Bueno Jugaste Ayer jugamos aquí Según ¿Qué es lo que le? Sí Así se sorteó la boleta de Kini 6 Y ahora podés participar Para la semana que viene No, no Hay otra Para el domingo Bueno chicos Para el domingo Para el domingo Y ganaste el pozo acumulado Hay que hacer una banquita Ah, el sábado El sábado El sábado sorteado Todo hay info malo Estoy tirando 118 118 palitos ¿Lo jugaste? Yo voy a jugar ¿No lo jugaste? Apurate porque podés ser el ganador Y pasar una navidad Pero pipí, cucú Mirá Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Les quiero contar una intimidad Cuando mi chiquitita hermosa Hace deportes Ella, ¿saben por dónde pasa? Por maratona Lo mejor En el documentario running Mirá Bueno, tramo final ya De este ATP De día jueves Día jueves De última sesión De legislatura En la Cámara de Diputados Y se aprobaron Temas importantes Pero vamos a preguntar Algunos detalles En este sentido Más allá De que vamos a andar También por Otras averiguaciones Recibimos a Julio Ejiman Diputado Provincial Por el Justicialismo De Santa Fe Julio, ¿cómo va? Buenas tardes Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas tardes Un gusto De estar aquí Una sesión Que tuvo hoy Una ley Que me parece importante Destacar Ley de árbol Tantas veces Alentada Que se sancionara Finalmente Ha sido Ya votada En diputados Y esto es importante Porque va a promover Todo lo que es Planes de forestación Pública Y forestación privada Esto realmente Es bueno Alentar Una provincia Tan sojizada Exacto Un egresado De un árbol Un concepto Que ahí está Luego Por supuesto Un acuerdo Con comunes Y municipios Para que puedan Fomentar Todo lo que es Esto que va A redundar El beneficio Del medio ambiente Seguramente Un aporte importante Al medio ambiente Y a la sociedad Claro Como también De hecho Hace poco Sancionamos La ley de aguas Que a mí Me interesó mucho De hecho Era un proyecto Que había presentado Oportunamente Y que hoy Tengamos ley de aguas En la provincia Realmente Es haber Hubierto un vacío Legislativo enorme Porque lo que teníamos Era un código rural Que data de 1901 Claro No tenía La más mínima actualidad En modo alguno Hablaba de abrevaderos Era otra provincia Sí, se había previsto El uso de agua En abrevaderos Para la pesca Pero aquí Definimos usos del agua Todo lo que es El rol del Estado En materia de aplicación Cómo combatir El canal clandestino Que es un problema Coayudante Y agravante En las crisis hídricas Y muy frecuente Y muy frecuente Bueno, cómo prever Un plan hídrico Claro, sólido Que tenga justamente Las obras Para lo que es Los tiempos De sequía O inundaciones Es decir Frente a deserros naturales Esta ley de aguas Este código de aguas De 200 artículos Viene la respuesta A muchas cuestiones Que por supuesto También tiene que ver Con evitar la erosión Del suelo Con el cuidado Del medio ambiente Y creo que en definitiva Va a ser una herramienta Muy útil Para lo que es Esta provincia Que no podía Exhibir esa flaqueza Cuando todas las provincias Argentinas Ya tienen leyes de aguas Así que aquí en eso Entiendo que es un fin de año Con algunas Realizaciones interesantes Hasta Hemos votado Un código Procesal penal Nuevo Que actualiza El viejo código Con algunas polémicas Pero también Ha sido votado O sea Es un año Donde hubo una producción Legislativa Interesante A pesar de ser Un año electoral Uno puede dar cuenta De algunas Leyes que entiendo Han sido útiles Para la provincia Julio ¿Qué balance Haces Legislativamente Hablando Desde su banca Para este 2017? Bueno Eso está en el haber Ahora en el deber Quedan cosas pendientes Y quiero destacar Por ejemplo No pude lograr Que se aprobara La ley de pirotecnia Pirotecnia cero Es un concepto Que ha ido avanzando En muchos lugares De la provincia De hecho Santo Tomé Hace poco Sancionó una ordenanza Lo hizo la mismísima Ciudad de Santa Fe Y me parece Incomprensible Que la legislatura Provincial Estén mora Que no hayamos Sido capaces Más allá De que Al proyecto Que presenté Logré Que tuviese Algún dictamen Favorable En la Comisión De Industria y Comercio Que fuese Acordado De ser tratado Preferencialmente En la Cámara Pero no logre Que finalmente Vaya al recinto Con dictamen Y quedó un tema Pendiente Para el año que viene Lamentablemente Estas fiestas Un gran tema Un gran tema Creo que a esta altura El partido Discutir esta cuestión Que beneficia Porque cuida El medio ambiente Evita siniestros Protege la salud humana El oído Protege a los enfermos Los ancianos Y a los chicos autistas Que sufren muchísimo esto Desde ya las mascotas Claro Todo esto realmente Hace que ya Se ha ido avanzando En esto Y de modo tal Casi se agotó La discusión Casi no hay discusión Exactamente Es un tema resuelto De hecho si hay que festejar Aquí se prevén Algunas autorizaciones Para algunos eventos especiales Además hay una pirotecnia Que no hace ruido Que también habrá que explotarla Y entiendo De más que otras formas Festivas que se pueden hacer Así que el Estado Tiene que tener un rol Para evitar esto Que entiendo ya Es un concepto Perimido Y lamentablemente Aún vigente En muchas ocasiones Y que daña A la salud pública Así que Lo pongo eso en el debe Pero hay muchos puntos A favor Y entonces a la hora De la pregunta tuya Yo diría Que el saldo finalmente Me da Es favorable Es positivo Porque incluso Teniendo en cuenta Que ha sido un año electoral Con todos los Pericuestos Y particularidades Que tiene un electoral Podría haber sido Realmente de mayor frustración Sin embargo Podemos decir que no Y bueno Eso me gratifica He logrado que se aprobara Por ejemplo También Lo menciono La adhesión A la ley nacional De protección A las personas Transplantadas Que esto es un punto Que es un universo De mil personas Pero hay que atenderlo Bien desde el Estado Porque el trasplantado Merece atención previa Como de hecho Lo sufren la previa Pero también a posteriori De lo que es el trasplante Y esto No puede estar desprotegido Así que también avanzamos En ese sentido Y hace A lo que Reitero Es una impresión O un esquema De resultado positivo Diputado Nos quedamos sin tiempo La verdad que Es para quedarse Un poco más Seguir hablando De los distintos temas Legislativos Pero bueno Desde ya le agradezco Siempre hay muchos otros temas Y desde ya Un aprovecho de oportunidad Para desearle La mejor fiestas Y el mejor 2018 Para todos Un cierre de año Complejo Difícil Leyes como la previsional Que se votan Y uno no está Para nada de acuerdo Porque viendo que afectan Al sector más débil Que realmente En ese sentido Hace que uno sea crítico Algunas cuestiones De lo económico Social Pero bueno Esperemos realmente Que siempre el futuro Sea mejor Que tengamos un fin de año Realmente en familia Y realmente Tengo mucha felicidad Muchísimas gracias Julio Vegiman Diputado Provincial Por el PJ Con nosotros Mario Bueno Todo tuyo Ya quedan segundos No queda nada Ni segundos Ni siquiera Así que hasta mañana Más cerca cada día De la Navidad De la noche Bueno Así que Nos encontramos mañana En esta señal A partir de la hora 14 Chau Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Yo te quise Yo te quise Yo te quise Yo te quise